Bueno, ya lo he terminado, aquí tenemos a Jim Caviezel haciendo de Tim Bala la película Sonido de Libertad, todavía no ha salido, va a salir el 4 de julio en Estados Unidos espero que la vaya a mucha gente porque va a ser un antes y un después en tu vida cuando mires esta película sobre cosas que están pasando y la gente cierra los ojos en algunos casos convenientemente así que bueno, todo mi cariño desde España a la gente que está haciendo esto y sé que va a haber más cosas que esto, es solo el comienzo de un movimiento muy grande y este es mi pequeño granito de arena en homenaje a lo que hacen está hecho en acuarela y lápiz y dice arriba, ellos no están para venderse ellos no se venden o no están para la venta y esos números significan 32 billones de dólares al año que es lo que mueve el mercado de la trata de sexo con niños y pedofilia en el mundo en lo segundo después del mercado de las drogas así que bueno, espero que mucha gente mire esta peli y que se empiecen a concientizar de las barbaridades que suceden en el mundo y se empiece a hacer algo que se está haciendo pero que se haga más que nada es suficiente por los niños